¡Bajo de un puente vives, eh! o volverme loco, pero uno se acostumbra a todo, hasta vivir con nada, ¿estás huyendo?, ¿ladres?, ¿novio loco?, ¿algo de eso?, no, nada de eso, Problemas con la ley, eh, no, bueno, eso no es asunto mío, Mientras que no hayas matado a nadie, ¿está bien?, ¿Tienes algún lugar donde ir?, ¿Familia?, ¿Amigos?, ¿Alguien que te extrañe?, Sí, supongo que hay alguien, pero yo, yo no quiero verlo ahora, no así, Quédate si quieres, no tengo mucho, pero, todo lo mío es tuyo, gracias, Caliéntate las manos Mira, tienes una vecina Fantasma Ella, ella, parece que tiene algo que decir Alguien cercano murió recientemente ¿Fue lo que te devastó? No, yo... No, no importa ¿Qué? ¿Conocés a los otros? Aquel es Walter Está bien, debe un poco de más, pero es un batido Y ese es Jimmy Mantente lejos cuando no tiene una dosis Y ese chico, es Martes, está embarazada Pobre niña Ojalá no me hubiera salvado Lo sé, niña Lo sé Pero todos pasamos por eso A veces solo debes Aguantar y esperar a que pase Mira, aquí todos tienen su propio lugar A veces toma un tiempo descubrir cuál es ¿Por qué me ayudaste? No iba a dejarte que mueras Podía ayudarte, yo lo hice No es gran cosa Gracias Quiero hablar con el fantasma de tu esposa Y decirte que Que es el mensaje que tienen Tengo el resultado de los exámenes Ok, solo fue un flashback Hacia la vida de Stone No, aún no me quiero ir Quiero hablar con los vecinos Rayos, imagínense Una vagabunda embarazada Si las que no son Necesitan un montón de cuidados Ahora imagínense Todas las carencias que ella tiene Y complicaciones que tendrá Yo no sé de los suicidas Por lo menos soy una persona fuerte Como con carácter fuerte Que no lidiaría con sus problemas De esa manera Quieren que haga algo No queda nada para comer. Debemos hacer algo. ¿Quieres ver como son las cosas aquí? Claro. ¿Quieres ver como si? Tenemos que conseguir $5. Eso es para algo caliente. Bien, lo intentaremos. Con suerte el frío hará que la gente sea generosa. ¿Cuánto lleva conseguir cinco dólares? Bueno, no sé. Depende de la bondad de la gente. Tomaría un par de horas. O una semana. ¡Joder! Tengo frío. Estoy jodiendo. Tendrás que esperar hasta que consigamos dinero. Piensa en otra cosa. ¡Joder! ¡Qué buena perspectiva te dan de los vagabundos! Ahí están.